Nunca es demasiado tarde Si te ama, sabrá esperar Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde No la agarres, déjala volar Nunca es demasiado tarde Tú no decides, ella lo decide Un día me quieres y el otro no ¿A qué estás jugando conmigo, amor? Se está convirtiendo en una obsesión A veces olvidas que somos dos Presión y control no es la solución El amor no es dolor El amor no se eleva y sube Mi vida no es solo una relación Compartir y soñar No pretendas que está en las nubes Te encuentras al vacío cuando caes Sacándole provecho a tus males Planes sin efectos especiales Los románticos residen los detalles Peleas en los baños de los bares Ellos no son tus rivales No necesito a un soldado, ni a un rey Ni a nadie que ponga su ley Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde Para amarse bien Me está distrayendo esta confusión Estalla en mi cara la incomprensión Está destruyendo mi corazón No atiende, no entiende, no da razón Contigo la vida es pura ilusión Dos ilusos que crean escenas con marionetas Entrando en el bucle de la discusión El amor es un trato, no un trapo, ni una servilleta Brotan lágrimas envenenadas De mis ojos a tu almohada Todo no se arregla en la cama Ni con besos, ni con balas No te atrevas a cortar mis alas Ni a las buenas, ni a las malas Amor es respeto, tiene que ser mutuo No entiendes de pelos nada Aquí es tuyo No te atrevas a nadie En el bucle de la discusión No te atrevas a esperar Nunca No te atrevas a tarde Hoy es demasiado tarde Nunca No te atrevas a tarde Por nada Me da la vida Me da volar Hoy es demasiado tarde Tú no despides Te dará lo despides No te atrevas a tarde En el bucle de la discusión No te atrevas a esperar No te atrevas a corazón Para amarse, para amarse bien Por mí decido, yo lo decido Nunca, nunca Nunca es demasiado 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 Para amarse bien Nunca es demasiado Nunca es demasiado Nunca es demasiado